Doberman es una película francesa de 1997 que cuenta la historia de Diane, el jefe de una banda de criminales que después de robar un banco son perseguidos y cazados por la policía local. Es una película llena de violencia y un ritmo acelerado por la carga tanto visual como narrativa, la cual nos lleva a destacar su montaje. Según el actor Jacques Amund, la primera función del montaje es la función narrativa, de encadenar elementos y unidades cinematográficas, los planos, para construir el film. Bajo esta función narrativa se busca conseguir que el espectador perciba de manera correcta el drama. Por ejemplo, en esta escena, cuando el comisario Christine va en busca de Sonia a su casa, la atención se hace más notoria, gracias al orden y la selección de dichos planos, y asimismo su duración manteniendo un hilo conductor hacia las modalidades de acción del montaje, donde percibimos cómo el collage y su inclusión de unir distintos objetos de montaje, aislados los unos de los otros, nos nutre de información y sentimientos encontrados de los personajes, aquí presentes, incluyendo planos de miradas y gestos. El montaje de esta película no solo funciona como ente narrativo, a su vez funciona como un ámbito que causa un efecto, es decir, montaje productivo, porque además de organizar dos elementos fílmicos, producen lo que cada uno por separado no lo haría. Miremos esta cena. No será lo mismo mostrar únicamente los planos de Nati, porque no percibiríamos el miedo que siente el hombre al verse amenazado, así como no será lo mismo ver solo al hombre porque no se vería la rudeza de este personaje femenino. Es una secuencia donde cada plano depende de lo anterior, para entender parte de la caracterización y personalidad de estos personajes, que según teorías clásicas sobre el montaje, cada acción de un personaje tendrá que llevarlo a otro plano, el cual tendrá una reacción ante éste. Pero, si hemos de hablar sobre el montaje de Doberman, hay que destacar dos momentos importantes. El primero. ¿Cómo un movimiento de cámara crea una ruptura transformando el cuadro creando un efecto de montaje sucesivo, cambiando la composición y el punto de vista, siendo esto un efecto estético que contribuye al montaje y su ritmo visual, liberando a la cámara de la limitación de un plano fijo? Y segundo. Teniendo como elemento la juxtaposición como manera de componer y relatar de manera simultánea, manteniendo el raccord y la tensión hacia la dirección de los personajes. Es claro que estas dos situaciones fueron pensadas antes del rodaje. Por ello, se afirma que el montaje como ente narrativo siempre mantendrá una jerarquía que permitirá que no solo se hable a partir del guión, sino también a partir de cómo se organizan los elementos del fin.